Para asegurarnos que en la instalación se realicen las condiciones óptimas, debemos limpiar la superficie. El equipo Dualbox LTG puede instalarse en vidrio con una perforación de 2 cm de diámetro hasta 10 cm de diámetro. Herramientas básicas de instalación. Necesitaremos un flexómetro, una llave tipo Bristol, una llave mixta número 14, tubo y pasacables que está incluido en el producto. Iniciamos con el módulo interno, donde se controla el volumen tanto externo como interno, el encendido y apagado y la función de mute, así como la conexión de corriente. El módulo externo cuenta con los conectores que pasan a través del agujero en el vidrio. Iniciamos la instalación retirando la tuerca y la arandela que se encuentra ubicada en la unidad externa. Con la llave Bristol retiramos los tornillos del módulo interno. Usamos la tapa metálica del reverso del módulo interno para fijar la tapa del módulo externo, como se aprecia en la imagen. Tener en cuenta que las tuercas de fijación de la unidad interna deben estar ubicadas de modo que sean más cortas hacia la parte superior de la tapa. Usar la arandela y la tuerca para fijar sobre el módulo la tapa y el módulo externo. Verificamos que esté nivelado. Para la instalación del módulo interno retirar los cables de alimentación de la tarjeta electrónica. Los cables los introducimos en el tubo y pasacables. Atravesamos el cable por medio del orificio de la unidad interna para proceder a la conexión. Realizamos la conexión a la tarjeta electrónica y usamos el conector del módulo externo a la tarjeta interna. Cerramos la unidad y aseguramos nuevamente los tornillos. Usar silicona fría para asegurar el pasacable al vidrio. ¡Suscríbete al canal! Gracias.